¡Suscríbete al canal! 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 llegamos por el lado A por el lado A aquí por el lado A que no se ve nada más sí, sí, ahí se aprecia por el lado A viene el primer demo de nosotros Apocalipsis 2010 y por el otro lado viene ya el Corona de Espinas que es este es un Golgotha en vivo eso donde lo grabaron esto fue en la Alianza China, esto fue en la Alianza China y vean la vara ese día estaba Fabricio Elías que le mando un saludo a Fabricio Elías ahí si nos está escuchando si nos está yendo, si no que le digan ese día estaba Fabricio Elías dando sonido en esos eventos de la Alianza China en 1997 entonces vine yo y le dije maje le di un caseta ahí grávenos y dime y dice maje maje el maje nos grabó maje ya no quedó buenísimo weón qué buena nota maje maje que todo nos sacamos como debo sí de verdad maje este aprovechando bueno y este a saludar a a Valerio que está ahí conectado maje un abrazo está nuestro amigo Valerio maje también Rocco está rica ahí está Rocco está rica de verdad siempre dando nuestro apoyo bueno a todos nosotros a las bandas maje buena vibra Adrián qué buena nota maje si Dago maje se tienen que registrarlo a huevo maje legal maje sí sí maje oigan este pregúntenme ustedes ahí para para no estar yo hablando solo maje qué belleza papás ese cuál es este ese es el cual ah sí lo tiene firmado ah sí el Fantasy o Signes ah sí este me lo metí yo hago en estaba el hombre ensayando dándole duro a las baterías y yo me le guindé ahí tome papá fírmeme esto y maje y la humildad este maje ah sí característico tira usted tira la lírica ahí maje cuéntenos cuéntenos Golgota maje la discografía de Golgota cómo cómo va ese esas producciones maje qué han sacado maje bueno bueno la historia es larga maje pero yo voy a resumirla en realidad maje bueno los cambios de integrantes maje nosotros bueno de acuerdo la enciclopedia que vos la tenés maje este maje ¿cómo se llama usted? Rodolfo ¿se llama usted? Rodolfo ¿sí? Rodolfo ¿sí? me imagino que debe tener yo sé que soy un coleccionista de Meta Nacional me imagino que usted debe tener la enciclopedia del Meta Costalicense y ahí de acuerdo con la enciclopedia del Costalicense dicen que por cierto es hecha por Víctor Mora un abrazo a Víctor Mora como no maje saludo a Víctor un luchador un guerrero por la escena de Meta Nacional y bueno ahí dice que Golgota después de Mantra después de Mantra sigue Golgota con la banda que ha tenido más integrantes que nosotros hemos tenido más integrantes en la banda y es que yo nosotros yo he quedado solo un montón de veces sinceramente he quedado solo pero bueno yo les voy a decir la verdad a ustedes a mí me ha tocado digamos hacer unos músicos yo no primero que todo bueno yo no soy músico sinceramente yo no soy músico músico es Beethoven yo nada más digo que yo toco una banda y tampoco me creo no me creo nada nada más me considero que soy un colaborador de la escena del Meta Nacional no me considero leyenda ni nada de eso nada más soy un colaborador pero lo es y bueno con la historia de Bórgota bueno por base de eso de los integrantes que han venido y han salido verdad entonces nosotros bueno grabamos ese el Corona de Espinas y el Apocalipsis 20-10 96-97 y eso y eso salió hasta 1999 salió porque ya y por esto por la plata que va en ese tiempo en ese tiempo aquí no habían sellos en un tiempo si 97 y bueno aquí no habían sellos que yo sepa verdad o si había no los conocía entonces a mí me tocaba ya y ese este la banda ya se había deshecho es más la banda yo llegué al 99 la banda ya no estaba yo que había quedado solo y entonces bueno a mí me costó verdad este juntar la platica y y ya y sacar las copias del Corona de Espinas yo saqué 100 copias y bueno yo las tiré a las tiendas el Corona de Espinas de aquí en las tiendas yo saqué 50 copias para las tiendas y 100 y las otras 50 copias se tiraron afuera fueron a afuera Argentina y así como era antes que era con cartas escribiendo y esa vara bueno ahí quedó el Corona de Espinas para el 2000 yo encuentro busco músicos nuevos hasta como les dije antes me tocó hacerlos este los músicos que me acompañaran este todo con humildad amplificadores de 15 watts esto es así ponga el dedo aquí allá vámonos y bueno este los cambios de integrantes y todo eso y entonces hasta el 2011 hasta el 2011 ya cuando tenía una formación estable que era en ese tiempo verdad no estoy brincando un montón de años estoy brincando 2000 porque les puedo decir les puedo decir que desde el 2000 al 2011 si me pongo a hablar de los maes que pasaron por Golgoth ya huevón ni me acuerdo entonces bueno me estoy brincando un montón de años pero en esos años seguimos chiviando digamos nuevos integrantes salían entraban y estaba yo en esa vara siempre quedaba solo entonces hasta el 2011 con una con una ya inmediación estable que éramos que éramos Cocorí José Villarreal en la batería estaba Samadine en el bajo estaba yo en la otra guitarra y estaba Joshua en los vocales y grabamos esto lo ven no se ve para acá o para allá sacamos ese sí sacamos ese ese lo sacamos se llamaba exhortación a la creación esto bueno la vara es así maes con esta vara maes con esta vara la vara es así maes nosotros fuimos a barrio médico logramos todo al puro Tommy Demi al chirrión se lo dimos al iPhone se lo dimos a Visera el Bobby y los dos ellos lo sacaron bueno salió salió el demo nosotros no quedamos no quedamos muy contentos con el sonido no quedamos contentos con el sonido después grabamos grabamos otro este este se los voy a enseñar así ay maes por ahí debe bueno este dice este dice Golgota Golgota demo 2012 este es el que le voy a pasar a usted Rodolfo yo se lo prometí a usted hace tiempo así es bueno por ahí se ve no ahí se ve ahí se ve demo 2012 este es el rol de la serie Rodolfo que hace tiempo se lo prometí a usted este Golgota ya aquí fue Joshua se me fue la banda y yo agarré los vocales de nuevo yo agarré los vocales de nuevo y este grabamos este este viene este 10 temas en español pero este bueno lo grabamos allá en un estudio un estudio que se llamaba Cuatro Gatos de allá que quedaba allá el coronado y bueno no quedamos no quedamos contentos con este sonido entonces no lo sacamos entonces bueno eso quedó ahí verdad después íbamos a sacar un en vivo íbamos a sacar un en vivo de Golgota que tenía muy buen sonido y bueno ahí se quedó verdad ese en vivo de Golgota y bueno ya para 1994 no perdón para el 2014 ya para el 2014 viene el otro cuadro que venía viene se va se va a Samadhi y entra Justin Justin Sánchez Justin Sánchez agarra el bajo y la voz yo quedo en la guitarra Cucurí Jorge Villarreal queda en la batería y grabamos este demo este demo es muy under ¿por qué? ya les voy a decir por qué ¿lo ven? ahí lo vemos claro voy a acercarlo así ahí ahí bueno por ahí sacamos este demo excelente este es el pues es el by misantropy este demo no quedamos contentos con el sonido vea usted esto me da como le digo a ustedes la verdad estos nosotros fuimos a biomédico y lo grabamos al Tommy M otra vez pero no salimos a ningún sello no quedamos contentos con el sonido entonces le hicimos esa portadilla y entonces había un chivo había un chivo en Codde Cartago para beneficio había un chivo en Codde Cartago para beneficio para un maestro de silla de ruedas entonces yo vine vine hasta que veinte veinte copias de esta vara veinte copias veinte copias nada más ajá y los regalé en ese chivo le dije a los organizadores véndanlo y déjense en esa plata para que ayuden a a este caballero de la silla de ruedas que para el concierto era para beneficio y luego en Metal Archivos un maestro allá en Hungría o no sé en qué país lo sacó lo sacó sacó no sé ni cómo le llegó si solo en Cartago yo lo solté y saqué veinte copias no sé cómo llegó allá yo creo que a Morbid le pasó algo parecido sí 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 es cierto es cierto después vamos para pases unos saludos para que no nos quedemos ahí vamos a hacer un paréntesis ahí para saludar a Mauricio Bastias desde Chile que calidad Mauricio está ahí con nosotros siempre en gran apoyo también está por ahí Bryce Smith también por ahí está está Piojo también mandando saludos Martín Cordero que dice que recuerda los chivos en sand que recuerda los chivos en sand de Golgota hace tiempillo ya verdad y también está por ahí Mauricio Mauricio Asofeifa también está por ahí entonces muchísimas gracias amigos por estar conectados y por comentar yo los invito a que nos ayuden a compartir hay unos segunditos nada más denle a compartir eso es una gran ayuda para nosotros sí para que Golgota siga ahí bueno y yo quería decirles que bueno Golgota es parte de de un gran evento verdad que se viene junto a junto con Adrián verdad de Rock Costa Rica y bueno yo creo por lo que se está hablando ahora en el grupo ya había fecha verdad Unidos por el Metal ya había fecha vamos que se volvió 2 de octubre 2 de octubre ahí vamos hablando duro saludos a Marco Antonio Cortés también ahí saludos de los barrios del sur dice Marco Antonio saludos un abrazo bueno ya va a terminar para decirles que luego vino el 2016 este suena salvajada es un discaso este este vino para el 2016 con el mismo cuadro con Justin en el bajo yo la guitarra en la batería ese tuvo muy buenas críticas se vendió bastante y mucho trading mucho intercambio fue muy bien recibido una tuvimos buenas críticas ya las que buenas críticas tuvimos hasta un metal archivos se echó una buena hablada de de este disco ya las que contento y gente de Europa me escribió y bueno no me gané ni un 5 pero este tuvo muy buena difusión el el fantasy o sickness tuyo human y nos metieron en una en una página en youtube descargaron el disco completo no sé descargaron el disco completo y 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 de que solo promueven el brutal death metal y yo le agradecí al maje y el maje me dijo que diga por ese camino de la brutalidad y ahora es que yo estoy contento la brutalidad de los barrios del sur y después el año siguiente siguió este el 2017 estamos hablando que ya fue el último de Golgota que fue este fantasy obsignias este es el to the conscience ajá este es el que le sigue si que me vea quizá quizá este es el que le sigue sí ese es el true the conscience este fue el último que tratamos ya en el 2017 con ese mismo cuadro con Justin este Jorge Villarreal y yo en la guitarra ya Justin se decide irse de la banda entonces bueno yo quedé solo con Jorge y bueno hemos estado tocando solo él y yo hasta en eventos internacionales verdad y bueno ya hoy por hoy bueno este en el 2018 se incorporan las filas este este más otra vez otra vez viene otra vez Cristo Robbins Cristo Robbins viene a Golgota de nuevo Cristo Robbins estuvo en el periodo del noventa del noventa y nueve al dos mil dos mil tres por ahí ¿sí? él estuvo en ese periodo y bueno un músico muy experimentado que yo admiro mucho he aprendido mucho de él este este muchacho Cristo Robbins este y bueno hemos venido verdad dándole a estar a la escena chivo tras chivo verdad hemos tenido hemos compartido más más este de 30 bandas internacionales este entre ellas bandas de Sudamérica Centroamérica Norteamérica y Europa hemos compartido este y bueno se vino la pandemia verdad se vino esta pandemia en el dos mil en el dos mil veinte se vino la pandemia y ahí nos paró nos paró mucho a nosotros ese año ese año no pudimos no pudimos hacer nada sinceramente solo un para un streaming un evento en vivo que era en en Ecuador en el en el en Ecuador en un Grand Quito Fest hicimos un en vivo que lo pasaron ahí y también para el evento de Putre eso fue todo lo que hicimos en el dos mil veinte en un evento de Putre que fue proyectado en el en el bar el chivo por suerte por cierto un saludo a Bravo y el bar el chivo este es un espacio que le hago a las bandas del metro nacional buenísimo este total apoyo para y para y un saludo verdad para toda esa escena de Ecuador verdad brutal a mí me han dado mucho apoyo ahí en Ecuador con ese evento que tuvimos este el el Quito Grand Fest este nos fue muy bien ahí este y de hecho este estamos esperando que pase la pandemia para para que Golgota vaya por ahí por Ecuador a los amigos de Ecuador que me siguen apoyando es es muy es me quedo sin palabras y bueno este y ya ahora estamos en este en este año dos mil veintiuno y estamos luchando verdad por por grabar el el disco ya con con esta alineación que tenemos ahora esta alineación están está este Leo Leo los vocales está Cristo Robbins en el bajo está este Jorge Villarreal en la batería y yo y normalmente casi siempre eran tres verdad tres miembros Dago ah casi siempre manejaban una línea de tres personas si si casi siempre manejamos una línea de tres este fue es que este cuando estaba carajillo estaba muy enfiebrado por tocar guitarra y cantar cuando estaba chamaco me quería jugar así de los técnicos yo que tocaba guitarra y cantaba y después ya se me pasó la fiebre de tocar guitarra y cantar entonces este yo yo incorporé a varios en en Golgota este gente que que le dio oportunidad este como este 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 cuilo como se llama este Alexander cuilo yo le dio oportunidad Golgota vealo como le es un guerrero de ventas nacionales un guerrero increíble buena nota cuilo muchas veces malagradecida y así yo bueno ahora que que hijo dago este que pichu verdad y salud a don bravo porque legalmente este bar viene aportando verdad viene aportando ahorita casi no hay lados donde donde hacer chivos así que están cordialmente invitados a llegar sin quedarse la vueltita por ahí de hecho este domingo este domingo hay un chivo tenemos un chivo ahí en en donde bravo este domingo a las 2 de la tarde empieza creo que a la 1 creo que empieza a la 1 este va a estar brutal ese chivo y va va a tocar este tratarse sin cargo perdón no sé si así se dice verdad yo soy chocobetal de ahí me disculpan está tranquilo como se dice pero bueno ustedes me entienden este va a tocar Inhuman un bandón un bandón un bandón un brazo 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 este va a tocar este quien más Pierce Pierce algo así no me acuerdo va a tocar Cangrena y voy a tocar con Mortuali con Golgota y metamorfosis un saludo a Samagi un saludo a Samagi un grupazo y viene Bob Traster de Panamá Bob Traster se llama ah que bueno yo quiero decir algo quiero decir algo quiero pedir una disculpa más bien quiero pedir una disculpa porque antes de que al puro principio que yo empezara este programa yo tenía que decir esto y lo voy a decir ya un saludo brutal brutal saludo a toda esa escena del del Caribe a toda esa brutal escena del Caribe guapiles limón un saludo brutal espectros y total apoyo para toda esa brutal escena del Caribe que siempre me ha apoyado mucho con Golgota y el hospedaje la comida las vidas bien frías muchas gracias eternamente agradecido con toda esa escena brutal del Caribe quería decir eso y bueno en todos los lados donde hemos ido verdad Pérez Celedón nos han recibido muy bien en Guanacaste increíble el hospedaje todo eso a todos los lados que hemos ido muchas gracias muchas gracias por haber recibido a Golgota y haber hecho el evento para que nosotros llegáramos a detonar el Dead Grime con un género que no está de moda pero ya estamos tratando de tratar raíces raíces perdidas del Dead Metal es muy difícil en estos tiempos no hay mucho apoyo hablando de lugares ahí desde Aguasarcas Eugenio Sancho le mando un saludo Dago ahí tenemos también a César Díaz que buena vida ahí está saludos saludos un grande de la música César Díaz César espero tenerlos por acá sí sí tenerlos por acá ahí lo he visto salgando como Morty Roy Perico por ahí y Juan eso Roy sí por ahí saludos 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 a los hijos saludos a los hijos brutal los hijos un apoyo para los hijos ahí nos vamos a ver con los hijos nos vemos los chicos que tiene Golgota ahorita desde el primero de agosto el primero de agosto ahorita el domingo en el barrio Chivo el otro evento que tenemos es el 22 de agosto los 25 años del subterráneo Metal Shop va a ser ahí en el bar donde Bravo dos rojos en la entrada dos rojos manda huevos se queden afuera tomando pachas regalaban se queden afuera tomando pachas más barato ya no se puede ya estamos como como se está cobrando el precio de hace 23 años a dos rojos lanchadas como desde el 99 se cobra así estamos en 2021 y estamos cobrando el mismo precio dos rojos lanchadas estamos en 2021 entonces para que vayan ahí está ahí está Memo conectado también un saludo a Memo a Guigui de Mortigord ahí está así Memo un vidrón ese me hace un vidrón muy buenos muy buenos no ma Costa Rica tiene bandos muy buenos para tirar para arriba si claro claro en tu criterio en tu criterio que es lo que le hace falta a la escena nacional es que tira oro tranquilo mande mande es que es un tema es un tema muy muy profundo y que me pasara mucho uno de los de los problemas no solo en Costa Rica sino en Latinoamérica verdad que no hay unión de las bandas que todos no hay unión de las bandas los medios de comunicación no ayudan mucho para no decir que no ayudan en nada voy a decir que no ayudan mucho los medios de comunicación digamos el periódico y todo eso no no aquí hay revistas aquí hay revistas un ejemplo como este de beneficio interno un saludo a Esteban con esta lucha por el underground eso Esteban un saludo a Esteban de beneficio interno y otra bueno otras hay este ma de Leo de Visceral Bomb y el ma de Elmer un saludo para Elmer con esa sign muy buena y aquí hay gente que la pulsea pero aquí no hay apoyo digamos del tico y eso es la difusión está muy mal aquí hay muy buenas bandas aquí hay muy buenas bandas aquí el problema son muchas cosas esto es un tema muy amplio bueno voy a decir algo para caer mal que les parece si digo algo para caer mal un problema voy a decir algo para caer mal es que el tema es muy amplio pero voy a decir algo uno de los problemas que tiene este país es que los programas hay programas de radio como dije yo los medios de comunicación no ayudan en nada ahorita hoy en día hay programas de radio ahí me van a disculpar cualquier programa de radio streaming ahí me van a disculpar pero voy a decir la verdad estos programas de radio no ayudan en nada no ayudan en nada estos programas de radio que hacen haciendo vamos a poner cancer roses vamos a poner metálicas vamos a poner napaldez y vamos a poner balón rojo y así ahí me disculpan eso no eso no ayuda en nada al metal tico ni al metalero tico no ayuda en nada tiene que haber un programa por lo menos uno un programa que despierte la conciencia del metalero tico que la despierte que tire metal latinoamericano un programa de radio por ejemplo porque televisión cuesta mucho tendría que ser cumbias para que por ejemplo de radio o streaming aunque sea estos de internet ahora que están de moda streaming un programa que tire puro metal latinoamericano y que tire metal nacional y que despierte que despierte el tico que aquí hay mucho talento pero esos programas ahí me disculpan cualquiera que le caiga mal esos programas que tiran vamos a tirar lo nuevo Iron Maiden vamos a tirar lo de Metallica con G. Baldin y todo el mundo hablando de su nombre que mierda es esa vara eso no genera nada no genera nada a la escena local a la escena local no nos genera nada entonces que pasa cuando viene Iron Maiden aquí en el Estado Nacional la gente paga hasta hasta 100 mil pesos hasta 90 mil pesos hasta hace 3 meses esperando para que para que empiece el evento para que empiece el evento un día esos amigos me crucifican ahí en Facebook porque puse yo que bonito todo el mundo hablando de la nueva Iron Maiden y tiene una banda nacional algo nadie dice nada la hipocresía puse yo así casi me crucifican todo el mundo porque yo puse eso pero yo no vamos a competir con una banda como Iron Maiden ahí está el problema también esta mentalidad ¿cómo vamos a competir con Iron Maiden? ¿cómo vamos a competir con Metallica? aquí hay bandas buenas aquí hay bandas que tiran la salsa aquí vamos yo sin palabras vea eslabón acero por favor y cuentas muy brutales y muy buenas pero no cuando viene la gente está tres meses esperando aquí la radio no ayuda los medios no ayudan nada más a promover el metal nacional y entonces aquí las bandas y todo el mundo anda aquí vea esto cuesta mucho primero que todo vea aquí no hay escena escena es la que se vive ahí en Sudamérica aquí lo que es un movimiento la gente anda así por su lado hay argollas hay cerrucho también uno cae mal también lo ven a uno sin hablarle a uno solo le vieron la cara ya caí mal aquí hay cerrucho aquí yo me he dado cuenta además que le han decidido al organizador no me está volviendo me da risa a mí como que yo estoy en un rally yo no soy en un rally para apoyar la escena para apoyar la escena no por competir con nadie no soy en un rally es uno de los problemas que le puedo decir a ustedes los medios de comunicación ahora que Dago dice ahora que Dago dijo eso bueno vienen producciones nuevas verdad Killer Soul que ahorita viene con disquito nuevo riquísimo las pesillas que han soltado muy muy buenas y yo lo estoy esperando Trover también con su álbum nuevo Executor bueno Wind of Destiny también que se ha estado moviendo mucho bueno y ahí van verdad son las que yo he estado ahí viendo en Facebook todas esas bandas que usted menciona son muy buenas todos esas bandas que usted menciona son muy buenas aquí hay mucha ignorancia aquí hay mucha ignorancia ah bueno Bastard un saludo a mis compas de Bastard de Turri pero hay mucho talento también Cindy Vega por ahí está también saludando saludos a Cindy que yo tengo ahí está preguntando algo del baterista mira la salsa dice ah sí claro no Mike Cocoría es una bestia Mike Cocoría de los barrios del sur pero hay mucho talento Dago hay mucho talento en Costa Rica sí pero aquí también hay problemas también aquí hay problemas también aquí muchas bandas trash aquí te lo voy a decir aquí Mike así le caiga mal a todo mundo no me importa yo lo voy a decir aquí pasa algo también Mike aquí muchas bandas trash no es cada quien sabrá Mike imita mucho así a también a el estilo gringo y Europa eso Crater esa voz de Crater de Sound de Destruction aquí muchas bandas imitan eso Mike y esa vara no es bien visto en otros países Mike porque Mike a los ellos Mike un ejemplo a los ellos Mike les gustan las bandas que sean originales Mike que suenen originales yo no digo que Golgota suena original Mike si la pulseo Mike no lo copio a nadie Mike y ahí tratamos no digo que sea un gran bandón Golgota que somos la mamacita yo no digo eso también nosotros tenemos que profesionalizarlos más en todo eso pero aquí hay muchas bandas Mike imitan mucho Mike se pasan dedicando a Sound Destruction Crater Mike aquí Mike aquí viene Emil Petrosa y dice que está fónico aquí sobran los vocalistas que le llegan al galillo de Crater eso también nada que ver los sellos internacionales sinceramente se los digo no ven bien eso y aquí también pasa eso hay gente que se fija en esas varas no apoya no le gusta eso también no va una banda que yo amigo mucho Demencia vienen también verdad Demencia ahorita saca disco y la vara esos tiran no le copian a nadie totalmente original un abrazo ahí soy un fan de Demencia un fan más que bueno Demencia y sobre todo en vivo que presencia mucha calidad bueno ahí tenemos Andrés también Andrés muchas gracias por el apoyo que nos ha dado un abrazo hermano y Adrián Monge también saludando a Dago saludos estaba bastante saludado Dago el día de hoy que bueno obviamente es parte de lo que hay que tener totalmente de acuerdo identidad eso es lo que hace falta así empiezan muchas bandas verdad bueno no va a meter controversia pero muchos empiezan con sus influencias y ahí van verdad hasta que ya encuentran ya su sonido y su entidad verdad pero a seguir verdad tienen influencia sigan mandando y bueno todas las bandas que hemos entrevistado al momento tienen una influencia muy variada verdad y ahí mezclan todo más bien hablando de eso una influencia así poderosa a usted bueno componiendo la música y en letra verdad porque dijiste que ahora bueno usted también compone muchas letras cuál sería su gran influencia así brutal bueno es que yo digamos con Golgota es es totalmente influenciado con el death metal de principios de los noventas con ese death metal de principios de los noventas es muy influenciado Golgota Golgota un buen mensaje en cada tema Golgota va en contra de las guerras Golgota va en contra del suicidio de la violencia este solo solo vamos buen mensaje en los temas de Golgota contra a favor de la naturaleza vamos en contra del gobierno también hay temas en contra del gobierno y va muy enfocado a todo eso si ustedes decían en algún momento que no son cristianos ni satánicos verdad dago ustedes decían en algún momento que no son ni satánicos ni cristianos no no es que a la banda es así la banda empezó como evangélica cuando empezamos en el 96 97 nosotros íbamos a la iglesia nosotros empezamos como evangélicos en los inicios con los primeros dos demos como les dije yo en Apocalipsis 20 10 y el Corona de Espinas nosotros yo creo que fue la primera banda de cristiano más bien en Centroamérica no no conozco otra yo creo y nosotros tocábamos eventos totalmente cristianos que era con sepulcro vacío cristocracia que nada más estaba vida o muerte que papi y yo delito indulto muy bueno delito indulto aquella gente quebrantoletal había un movimiento había un movimiento altar de sacrificio que ahora se llama altar en ese tiempo se llamaban altar de sacrificio había un movimiento que yo no lo conocía y después lo llegué a conocer hasta había una tienda totalmente cristiana que era en Marzol era Chavo el que la manejaba era una tienda cristiana y luego conocimos un pastor el pastor Juan que era que apoyaba el rock el metal cristiano y había bandas de hardcore punk de ska de metal y estábamos nosotros que éramos del grind siempre siempre Gólgota desde que empezó en el 96 fue con la misma línea hasta la fecha 25 años siempre con el mismo género del del grind lo que pasa es que bueno yo les voy a decir la verdad a ustedes digamos en la iglesia que yo iba vi muchas varas vi muchas varas entonces yo no volví de esa iglesia no volví de esa iglesia entonces pero entonces no me dice satánico verdad no me dice satánico entonces bueno yo creo en Dios yo creo en Dios y y escucho de todo también yo escucho de todo música pero no me dice satánico entonces yo hice la banda siempre dando un buen mensaje en contra más que todo en contra de las guerras como les dije en contra de la violencia y en contra del suicidio y siempre para tratar de dar un buen mensaje de conciencia verdad de hacer conciencia verdad aunque 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 no le escuche a uno no 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 por ahí por ahí Perico nos está diciendo el secreto es más comunidad entre bandas cuando los dos empezamos tuvimos un apoyo enorme de Golgota Cangrena Masacres eran bandas ya muy establecidas y ahora es creo que es lo que falta apoyo entre todos apoyo entre todos exactamente eso es lo que el apoyo si ustedes ven la escena europea en la escena europea todos se unen ellos se unen todos los medios tiran y hacen buena propaganda mario se les sabe que no hay pero no hay algo como que que tire que tire hayamos que agarrar una banda porque aquí las bandas yo no bueno yo no sé si logran conseguir un patrocinio pero yo creo que todo sale del bolsillo de uno para grabar un buen disco es caro en este país todo es caro todo es caro en este país para grabar un disco es caro para todo es caro hasta comprar una púa un juego de cuerdas todo es caro en este país entonces todo eso cuesta todo eso le cuesta al tico tras de que vea te paga un verga de plata te paga un montón de plata tal vez en una producción en un video muy poca gente compra el disco aquí muy poca gente compra colecciona Metra Nacional aquí yo solo conozco como aparte de Robolfo conozco otra persona y yo que colecciono Metra Nacional no conozco más gente que de verdad coleccione Metra Nacional Mario Mario colecciona un montón también ah bueno todo eso hay bandas que vea hay bandas que que mejor no siguen porque es difícil es difícil esta escena es difícil y yo les voy a decir una vara a ustedes yo les voy a decir una vara a ustedes yo estoy aguevado yo estoy aguevado yo antes estaba organizando eventos trayendo bandas del área centroamericana traje traje varias bandas del área centroamericana yo estaba haciendo unos eventos de Borgota conquistando centroamérica donde traje traje bandas de Panamá traje bandas de Nicaragua este traje bandas de El Salvador de Honduras trajimos bandas también trajimos también de Guatemala y yo yo no quise y yo no quise seguir más ya con eso por la falta de apoyo ya uno que va es que que va ya uno digamos la vida la vida a uno le cambia mucho a cierta edad ya yo estoy no me lo están preguntando ustedes pero yo yo voy acariciando los 50 años y la vida ya que va ya yo ahorita estoy viendo por mi papá y pago muchas varas y ya uno ya no tiene para botar la plata por decirlo así porque la gente no va no apoya no va no apoya entonces yo yo últimamente ya yo hace tiempo hace hace ya le voy a decir cuándo desde el 2014 ya yo no organizo eventos organizé uno hace poquito hice uno le puse Trash Metal or Die invité a Paganis invité a Phantom invité a Pideri invité a otra banda Eutanasia lo hice ahí en el bar Chino y llegó llegó bastante gente llegaron un público joven lo que lo que lo que cuesta ver ahora porque los eventos casi solo los rocos llegamos solo los rocos llegamos sí uno poco jóvenes casi solo los rocos llegamos siempre los mismos rocos de toda la vida yo digo qué va a pasar cuando cuando los rocos ya todos nos jubilemos qué va a pasar con esta escena quiénes van a quedar a veces yo me pregunto eso puede saber carajillos puede saber carajillos ahora que vayan a los chivos y en ese que dice bastantes carajillos y ya estuvo tu año no me gané nada pero hice el evento la idea la idea es hacer el evento darle dar movimiento a la escena en estos tiempos de pandemia por eso eso que está haciendo este ma Mauricio Bravo ahí en el bar de Chivo la gente debería apoyar más porque es el único chante es el único lugar donde están los chivos y veamos cuesta esto alquilar un local alquilar sonido nunca va a recuperar esa plata con la asistencia de aquí bueno y ahora que estamos hablando de Chivo los queremos invitar para que recuerden el unidos por el metal que está a cargo de de Rock Costa Rica ahí estamos nosotros también como parte de la organización estamos muy agradecidos por eso y recuerden que van a tocar las bandas Morfugus Adulterade con 418 Astaroth Yon of Hate Norco y también Golgota recuerden que pronto pronto vamos a tirar la información ya de primera mano para que nos acompañen ahí vamos a estar nosotros y esperemos que muchos de ustedes también Mario algo que agregar más ya estamos finalizando más bien súper agradecidos ah bueno ahí está Mauro vocalista de Mantra saludos a él ma saludos monstruo y finalizando muchas gracias muchas gracias de verdad por estar acá con nosotros eso ma es este bien así que un honor ahí que me han conseguido la entrevista les agradezco mucho es un honor estar acá con con todos ustedes ojalá el público si me ven en la calle ojalá no me vayan a averguear si le caí mal a alguien ahí disculpen yo nada más tengo a decir y nada más hagamos conciencia entre todos ma y echemosle ganas a esto tratemos de llegar a los eventos y apoyemos este por lo menos compartamos ahí en facebook ma y apoyemos esto muchas gracias a ustedes por el espacio este es de los pocos espacios que tienen aquí las bandas nacionales este ahí yo siempre cuando veo barras de ustedes siempre comparto total apoyo yo comparto de todo para eso estoy ahí para servirles siempre a ustedes para servirles muchísimas gracias muchos años más con Golgota esperamos tenerlos acá en el ruedo del metal eso un saludo que está por ahí buena noche mi hermano bueno señores entonces nos retiramos buenas noches a todos muchas gracias por estar acá muchas gracias Dago Golgota la brutalidad nos vemos pura vía somos hasta la próxima hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!